...cámaras. La pegada de carteles del PP de Ferrol terminó así, con gasto extra de grilletes y amenazas de los antidisturbios. No sabemos si le abrieron la cabeza, pero instantes después la tiene así. Demasiada sangre para la televisión. Por supuesto, el cámara de la Sexta Noticia siguió grabando la detención. Fue el resultado de una noche de protestas de unos 300 trabajadores de Navantia. Hubo lanzamiento de petardos, huevos, botellas y hasta de consignas. Observen ahora este empujón. Un manifestante cae al suelo y sus compañeros se encaran con los antidisturbios. Enseguida descubrimos que el agredido tiene una pierna ortopédica. Esto en la calle. A 30 metros y un piso por encima de esta humareda. Minutos después, el alcalde de Ferrol y el resto de cargos del PP tuvieron que salir así. Escoltados, protegidos por los antidisturbios y bajo una lluvia de objetos de los manifestantes.